Agustín Fernández, un gusto tenerte aquí en La Silla Rota. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Marcito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contento, contento con todo esto. Oye, último eliminado de la Casa de los Famosos México. ¿Qué experiencia te llevas al haber participado en este reality show? Sí, último eliminado, nueve semanas, 64 días ahí adentro. Es toda una locura lo que sigue. Es un reality. Es un experimento que nunca pensé vivir. El aislamiento está encerrado. Se viven muchas cosas ahí adentro, pero tratando de disfrutar de lo bueno y de lo malo. Oye, a ver, la pregunta del millón. ¿El tiempo se te pasó rápido dentro de la casa o fue muy lento para ti? No, fueron años ahí adentro. Había días que se pasaba más. Yo, por suerte, trataba de entrenar para que se me pase un poquito más rápido. Yo trataba de cocinar. Me la pasaba limpiando y cocinando y entrenando porque tienes que hacer actividades. Si no, estás mirando el techo 24 horas y el día es eterno. ¿Volverías a repetir una experiencia igual? A lo mejor en otra casa o si te llevan para un de puras estrellas. Y se tendría que evaluar. Nunca digas nunca. Podría ser si yo me aviento todo, hago todo, hice todo tipo reality y estoy dispuesto a todo, la verdad. Nunca le hice asco a nada. Oye, Agustín, saliste de la casa, el último del cuarto tierra, cuarto mar está dominando. Recibiste, pues, mucho odio, pero también mucho amor por parte de tus fanáticos. ¿Cómo ha sido este recibimiento que has tenido en redes sociales? No, bien. Yo creo que, a ver, es parte del reality lo que genera este reality. Lo ven millones de personas. Son millones de gente que hace hate, gente que dice cosas lindas. Tienes de todo. Hay, la verdad, que tienes las cosas buenas, las cosas malas, parte de la rivalidad que generaron los cuartos, de la toxicidad que se vivió en el reality. Pero la verdad que me llevo lo bueno, me llevo lo bueno porque es más bueno que malo. Oye, vimos que hiciste una muy buena mancuerna con Mario Besares en la cocina. Estuviste con las niñas. ¿Cómo han sido los extraños todavía? ¿Quién ves como ganador? Sí, esas últimas dos semanas las disfruté mucho. Era una casa más tranquila, sin peleas, con más amor. La pasé muy bien, la verdad que la pasé muy bien, con Mayito cocinamos todo el día. Te digo que era también una actividad mental para disfrutar algo en el día porque si no, no hay mucho más que hacer. Y lo disfruté con la chica también, lo divertimos, con Arat también, que es increíble. La pasé muy bien con todos y disfruté mucho esas dos semanas. ¿A quién ves como ganador de la Casa de los Famosos México? Ganador, es que a mí me encantó la participación de Mayito. Siempre lo digo, que me parece una persona muy buena, muy noble, que se merece ganar. Oye, hace tiempo platicamos tú y yo cuando entrabas, antes de que entrabas a la cosa, que ibas a dar tu sensualidad, que ibas a aportar como esa parte física dentro de la casa. Lo vimos porque muchas veces andabas sin playera, sin camiseta. Había muchas mujeres que decían, qué guapo Agustín, en redes sociales, te deseaban a más no poder. Yo me sentía realmente en mi casa. Entonces estaba siempre con un yo, sin playera. Te digo que te olvidás que es un 24-7, que estás en el mejor reality del mundo, se te va. Para ti es siempre lo mismo, los días son repetitivos. Y a veces te levantás con los pelos así, no te arreglas mucho. Y sí, anduve bastante desnudo todos los días. Me dijeron, tienes que vestirte un poco más. No me olvidaba, me sentía en mi casa. Pero también fuiste un rompecorazones y también encontraste ahí el amor. ¿Qué tal la experiencia de haber estado con Galamontes? ¿Ese romance se iba a surgir afuera de la casa? ¿O solamente fue algo que sucedió ahí dentro y ahí dentro se queda? Yo creo que en la casa había mucha rivalidad, mucha toxicidad. A mí se me ha criticado en mi cuarto cada vez que me acercaba a Galamontes porque le daba contenido. Había muchas peleas. No era un ambiente propenso para el amor, siempre lo digo. Que quizás en otra situación hubiera sido distinta. Pero bueno, el propio reality te lleva por caminos raros. Y no era un reality muy para buscar el amor, era muy tóxico, había mucha rivalidad. Quizás los viernes que estábamos un poquito más relajados nos olvidamos de esa rivalidad y podíamos disfrutarlo. Pero no sé, quizás habría que ver saliendo, pero ya habrá tiempo para eso. ¿Consideras que el Agustín que entró a la casa y el que salió después de nueve semanas, después de haber vivido muchas experiencias ahí, después de haber hecho amigos y enemigos, es muy diferente al que conocemos? Sí, 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 sí. La verdad que hay que aprender de lo bueno, de lo malo. Ahí extrañás mucho. Yo lo he dicho en otras entrevistas, que la gente que también me está escuchando, mándese mensajito, perdone a su papá, a su tío, a su abuelo, a su mamá, a su papá, que dé ese abrazo. Mándese mensajito, mamá te quiero, mamá te extraño. Que a veces a mí me pasa mucho que en el día a día estás trabajando, entrenando, yendo a un evento o yendo a otro lugar y te olvidas de los tuyos, que al final la vida es esa, disfrutar los tuyos y me gusta dejar ese mensaje. Agustín, dentro de tu paso por la casa vivís muchas polémicas, muchas controversias. Quizás la más recordada es justamente estos dichos que decías de ciertas marcas de ropa, de comida dentro de la casa. ¿Eras consciente de lo que decías o simplemente se te olvidaban que había cámaras? No, a veces se me olvidaba. Algunas vi que yo medio que estaba medias, que no me entendían lo que decía. No sé, por ejemplo, había un aceite que decían que yo decía que era un veneno, por ejemplo. Y yo estaba hablando de un aceite que ya estaba freído, y ahí también con una almohada había, también se malinterpretó también una cosa que quise decir que era buena, que era mala. O sea, tengo que estudiar neutro, lo sé, a veces en el argentino este se malinterpretan algunas cositas, pero nunca fue nada con malicia ni nada. Oye, Agustín, si tuvieras que definir esta experiencia dentro de la casa en tres palabras, ¿cuáles serían? ¿Por qué? Es completamente una locura. Ahí van cuatro, ¿eh? O sea, yo dije tres y... No, completamente una locura. Ah, sí, sí, cierto. Ahí sí fue error mío. Agustín, justamente también existían como estos memes en redes sociales donde te llamaban el mueble de esa temporada, te comparaban un poquito con este Jorge Loza de la temporada pasada. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Te divertías de estos memes ahorita bien? No, lo sentí y creo que lo dije en alguna otra entrevista, lo hablé con la psicóloga. En mis primeras semanas yo no me hallaba a mí mismo, estaba muy callado, quizás no me podía meter en las conversaciones, la casa estaba muy tóxica. Yo no soy una persona así, nunca me peleé en mi vida, nunca me agarré golpes en mi vida. Siento que soy una persona muy buena en ese sentido. Es más, en la casa nunca me peleé ni nada y se vivían cosas muy tóxicas en mi ambiente que yo quizás no me sentía aparte, quizás no podía opinar, no podía decir cosas y me las pasé tres semanas, sí, tres, cuatro semanas que estaba así, que no sabía qué hacer, no empatizaba quizás con lo que pasaba. Y quizás cuando se fueron un poquito muchas de la gente, había personalidades muy fuertes, a mi entender, que gritaba mucho, que su forma de expresarse, yo quizás que soy más tranquilo, me costaba hablar y de nuevo, quizás no empatizaba con todo lo que se hablaba en el cuarto y me costó mucho integrarme a la casa, me costó mucho, hasta que se fue. Y en ya la quinta, sexta semana ya me pude liberar, pude ser yo mismo, pude empezar a divertirme, a hablar con todo el mundo. Había también mucha ley del hielo, nos obligaban a no hablar a veces. Y a veces entras en un personaje raro y querés hablarle a alguien y no, que no hay que hablarle, hay que ser ley del hielo. Y yo digo, no sabes si estás traicionando a tu equipo, tenés que ser leal, no sabes cuál es la realidad, no sabes qué es bueno, quién es el malo. Es muy loco lo que se vive ahí, yo no juzgaría a nadie, habría que vivirlo antes de hablar, pero nada, para que se entienda un poquito todo lo loco que se vive. Agustín, si tuvieras que escribir una carta a la Agustín antes de que entrara a la casa, antes de que viviera todos esos momentos, fuera parte de las polémicas, de la controversia, pero también poco a poco se ganara el cariño del público hasta la gran final, ¿qué le dirías? Que se acuerde que es un reality, que lo estás viendo 24-7 y que tiene que hablar como si estuviera en la televisión y no con amigos. Que muchas cositas se me pasaban por, por de ingenuo que soy, de tonto, que quizás hablas con un dialecto como si estuvieras hablando con amigos y se te escapa alguna cosita, pero nada de mala onda ni con malicia, siempre es todo divertido. Finalmente, Agustín, ahorita están los cinco finalistas del Cuarto Mar en competencia, este miércoles vamos a conocer a uno que lamentablemente se va, pero si tuvieras que poner en top 5 a estos habitantes del Cuarto Mar, ¿quién sería tu primero, tu segundo, tu tercero, tu cuarto y tu quinto lugar? No sé si podría enumerarlo, está muy, muy parejo. Te digo, las dos semanas que viví con ellos fue increíble, la pasé muy bien, son personas muy buenas, yo creo que está muy empatado, no podría dar nombres ni del ganador. Quisiera que gane Mayito, pues fue con la persona que más me llevé, pero no, no podría dar un ganador con exactitud, porque está muy, muy parejo todo. Agustín, pues muchísimas gracias por parte del equipo de La Silla Rota, te deseamos todo el éxito del mundo, y te esperamos ver en más proyectos, y por qué no en otros más reality shows. Ojalá, ojalá, ojalá pronto, ojalá pronto, ahí estaremos comunicándolo. Así que, un beso y un saludo para todos por ahí.